Buenas noches, les saludo a Marisela Araníbar Hoy martes 17 de julio del 2012 les presentamos una edición especial del programa Bolsa TV desde el Infobolsa IK 2012 El día de hoy les tenemos un especial con varias entrevistas realizadas durante este evento Los índices de la Bolsa de Valores de Lima el día de hoy cerraron una jornada en terreno mixto Es así que el índice general de la Bolsa local descendió en 0.17% El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima bajó en 0.06% Asimismo el índice nacional de capitalización, el Inca, disminuyó en 0.14% Y por último el índice de buen gobierno corporativo fue el único que registró una ligera ganancia de 0.01% A continuación las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor descenso ¡Gracias! ¡Gracias! El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 7.35 millones de dólares en renta variable Mientras que la acción más negociada fue la de Software Copper Corporation con un total de 1.3 millones de dólares Hola, ¿qué tal? Estamos desde el Infobolsa ICA 2012 Esta es la primera vez que estamos cubriendo uno de estos eventos Y vamos a tener varias entrevistas para mostrarles Vamos por la primera de ellas ¿Qué aportes cree que puede traer la iniciativa de la Bolsa de Valores de Lima de hacer una Infobolsa y visitar la ciudad de ICA? Bueno, la expectativa que se ha generado es bastante grande O sea, hay mucha gente en ICA que está interesada en los servicios que brinda la Bolsa de Valores En invertir, ICA está creciendo Así que vemos un nivel de respuesta interesante No nos cabe duda que aparte de los empresarios que ya han llegado Durante el día van a ir llegando muchos más Nosotros como Cámara estamos comprometidos a difundir los servicios No solo a nivel de los empresarios, grandes, medianos o chicos Sino también hacerlo en las instituciones educativas Para ir sembrando una cultura de inversión y fortalecer nuestros mercados de capitales ¿Y cómo ve la iniciativa de la Bolsa de Valores de Lima de hacer este tipo de evento Y de haber elegido la ciudad de ICA como una de sus ciudades para hacer este tour? Bueno, nos parece genial Nos parece genial porque en parte también es el reconocimiento, el esfuerzo de toda la población iqueña Que actualmente está trabajando muy duro Tenemos un desempleo cero y eso genera remanentes que podrían ser invertidos Así que esta campaña pues informativa y difusión que hacen es muy buena para que la gente conozca Conozca que hay otras alternativas para su dinero Así que todo ICA está contento con tu iniciativa Finalmente, ¿qué apreciaciones tiene acerca de la realización de este evento? Muy contentos, no nos cabe la menor duda que ICA va a ser una de las ciudades de mayor respuesta también para ustedes Esto lo veremos hacia el final del evento Pero por lo poco que hemos podido ver ahora, las expectativas son muy buenas y el balance también va a ser bueno La siguiente entrevista es Alonso Navarro Cabanillas, presidente del gobierno regional de ICA Adelante con la siguiente entrevista Bueno, primero que nada, ¿qué le parece la iniciativa de la Bolsa de Valores de Lima De visitar la ciudad de ICA con Infobolsa 2012? Nosotros hemos dicho a la hora que nos tocó hacer uso de la palabra Que saludamos la presencia de la Bolsa de Valores hoy día acá Porque ICA tiene gran cantidad hoy día de inversionistas potenciales Que debido al crecimiento económico de esta región en agricultura, en pesquería, en comercio, en turismo Están hoy día también prestos a invertir su dinero en otras opciones Y una de las opciones importantes en el caso del Perú es también su mercado de valores Y su bolsa a fin de poder concretar un crecimiento también de ellos Nosotros estamos contentos de recibirlos porque permiten no solamente a los grandes empresarios Sino también a los pequeños empresarios, pequeños inversionistas Conocer los riesgos, conocer los beneficios y de esa forma tener una opción más Yo creo que mientras más información haya para todos Es un país que tiene mucho más oportunidad de desarrollo ¿Qué aportes puede traer este tipo de iniciativas a la región de ICA? Bueno, primero que el dinero que se genere en ICA puede ser invertido también en empresas Que tienen hoy día acciones dentro de este mercado Tenemos algunas empresas que tienen relación con ICA Específicamente algunas mineras y algunas empresas agrícolas Que tienen hoy día presencia en el mercado de valores del Perú Lo cual aquellos iqueños en todo el sentido de la palabra Personas de esta región que quieren invertir en empresas de su propia localidad Conocer y también ser parte de los accionistas que puedan obtener rentabilidad Finalmente, ¿qué apreciación tiene respecto a este tipo de evento que ha realizado la Bolsa de Valores de Lima de ICA? Sí, nosotros saludamos, saludamos, hacemos todo también el acompañamiento Para que sea exitosa su presencia Y reitero, en la medida que es un evento de información hacia la comunidad de ICA Bienvenidos y esperemos que tenga la buena acogida por parte de los inversionistas Pequeños, grandes y medianos de esta región Y para cerrar con broche de oro Tenemos una entrevista exclusiva al alcalde de la provincia de ICA El señor Javier Gustavo Martínez García Adelante con la siguiente entrevista Hola, estamos transmitiendo desde el Infobolsa ICA 2012 En esta oportunidad tenemos al alcalde de la provincia de ICA Javier Gustavo Martínez García Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días En primer lugar, darle un saludo a la Bolsa de Valores Que hoy día están aquí haciendo un evento En la cual nosotros como iqueños nos sentimos bastante halagados De que estén haciendo un evento de esta magnitud Nosotros como autoridades estamos apoyando Sabemos de que la venida de la Bolsa de Valores Es incentivar a que la gran cantidad de personas puedan invertir en la Bolsa de Valores Sabemos de que esto a través de las inversiones Como muy bien lo dicen, es un riesgo Pero ahorita teniendo en cuenta el crecimiento de lo que es las empresas A nivel nacional, yo creo que es un riesgo positivo Entonces, por ejemplo, en el tema del agro que tenemos acá en ICA Que es el boom del Perú Yo pienso que todas las personas que puedan invertir en acciones Lo que es el tema del agro Van a tener utilidades en cuanto a la inversión que se pueda generar A través de estas empresas agroexportadoras Bueno, igual ya un poco respondió a la pregunta que le iba a hacer Pero está bien que tal vez aporta otra información más ¿Qué le parece la iniciativa de la Bolsa de Valores de Lima De hacer este tipo de evento y de visitar en esta oportunidad a la ciudad de ICA? No, excelente Desde todo punto de vista me parece muy buena Es más, yo felicito a la Bolsa de Valores De que este tipo de evento se haga de conocimiento a nivel nacional Lo importante que es invertir en la Bolsa de Valores Como le digo a la gente Yo pienso que ahorita teniendo en consideración el auge que tiene el Perú A nivel de todas las empresas Es importantísimo De que la inversión que nosotros podamos realizar En la Bolsa de Valores en el menor tiempo posible Se ve incrementado Se ve incrementado de una forma extraordinaria Inclusive superior a los intereses que nos puedan generar las entidades bancarias Ese es el tema más que todo Bastante agradecido por la visita de la Bolsa de Valores acá en el Pueblo Ikeño ¿Qué aportes puede traer este tipo de visitas o iniciativas a la ciudad de ICA? Bueno, el crecimiento que se pueda dar Tanto es así Ahorita tenemos ya la presencia de empresas grandes A través del crecimiento de la agroexportación Tenemos acá la empresa de Totus Que antes nunca había acá Plaza Vea, Plaza El Sol Menorca está llegando Tenemos todas las empresas Todas las bondades Que antes solamente se encontraban en ICA O en Lima Ahora la vamos a tener acá en ICA Y nosotros como autoridad Estamos para apoyar todo crecimiento Que se pueda dar en beneficio del Pueblo Ikeño Muchísimas gracias a todos ustedes Por esta visita extraordinaria que se ha hecho al pueblo de ICA Finalmente ¿Qué apreciaciones tiene respecto a la realización de este evento? Bueno, sí Me parece, como le digo Me parece fabuloso Me parece fabuloso Lo que se necesita es difundir Difundir más el tema de inversión en la Bolsa de Valores Por eso es que yo quiero hacer una invocación al Pueblo Ikeño Que acuda masivamente a este evento De tal manera que puedan tener conocimiento de lo bueno que significa invertir en la Bolsa de Valores Muchísimas gracias a nombre del Pueblo Ikeño Un saludo para todos los que integran la Bolsa de Valores Que viva ICA Y que viva ICA Gracias, gracias Bueno, eso es todo por hoy En esta edición especial desde el Infobolsa ICA 2012 Si quieren tener mayor información Encuentran en www.bvl.com.pe En el blog de la Bolsa de Valores de Lima www.blog.bvl.pe Si desean saber más sobre el funcionamiento de la Bolsa Solo tienen que ingresar al siguiente link www.labolsa.com Y también nos pueden seguir mediante las redes sociales Como Facebook y Twitter Los esperamos el día de mañana ¡Gracias!